Mi nombre es Mariela, tengo 41 años, trabajo como pediatra y terapia intensiva infantil. Mi nombre es Olga, tengo 31 años. Mi nombre es Carolina Ortega, tengo 38 años. Me llamo Lea Kowenski, tengo 59 años. Estoy casada con Mauro y tenemos una hija que tiene 8 años y cuatrillizos de 4 años. Y me encontré con mi papá después de 30 años en un taxi. Desde hace unos meses, con la nueva realidad de ser mamá, de 5 niños, que llegaron a nosotros a través de la adopción, que estábamos esperando hace mucho tiempo. Soy sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. Primero era uno, después de dos días nos proponen dos más, y después de dos y tres días la jueza nos propone a los 5 hermanos y nos pregunta si nos animábamos y le dijimos que sí. Siento que mi historia puede ayudar a otra gente a entender que la vida empieza y termina de muchas maneras. Estaba muy enfrascada con el teléfono y contestando mensajes. Levanté la vista para ver por dónde iba y al levantar la vista miré al espejo retrovisor y ahí lo reconocí. Y dije, sí, es. La primera sensación fue decir, bueno, si está pasando esto en este momento, tengo que aceptarlo, es lo que está pasando. Me gira el monitor, me dice, ¿cuántas ves? Son tres, porque había tres latidos. Me dice, con posibilidad cuatro. Tuve dos semanas internada. Me dice, bueno, que habían nacido todos vivos, el médico no lo podía creer. Nuestro proyecto era la posibilidad de un chico, de dos, y nos encontramos con cinco de golpe en casa. Recibo besos, caricias, mamá te quiero, abrazos todo el tiempo. Así que me siento así, una súper mujer. Del más chiquitito, de la nada me dijo, mami, y a mí se me paralizó el corazón. Y a las tres de la mañana tuve que llamar a una amiga, contárselo, porque yo no podía dormir y necesitaba que todo el mundo sepa que me dijo, mamá. Y el nene de diez años, jugando con un poquito de colores, me dijo, elegí un color. Dije, el hijo, me dijo, elegí el rojo, rojo. Y levanto el papelito y el rojo decía, vos sos mi mamá, yo soy tu hijo. Los tengo que levantar, vestirlo, prepararle las mochilas, los guardapolvos, meterlos a la camioneta y llevarlos al jardín. Uno, mientras más simple vuelve las cosas, mejor está. Mayor bienestar tiene. Hoy todos comieron, hoy todos tan sanos, hoy todos estamos bien, estamos los siete juntos, vamos para adelante. Creo que de eso se trata, de aprender a disfrutar del proceso, no tanto del resultado. Creo que ser simple es eso, soy feliz hoy con esto que tengo y lo aprovecho y lo disfruto. Lograr que ciertas rutinas sean simples es parte de la felicidad. Mi modo de agradecer, el seguir viva, es justamente haber aprendido algo de esa situación y no haberme quedado simplemente con el lugar de víctima. Por un lado animarse y por otro lado creer en lo que uno sueña. Gracias. 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 Gracias.